¡Hoy! 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 ¡Hoy vuelve! ¡Hoy! 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 Que te arrepientes por hombre de tu traición ¡Hoy! 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 Ahora te digo si ya tu camino no puedes quedar De aquí en adelante que ni si te ocurra volver a buscarme Ya tu recuerdo lo borró mi corazón ¡Hoy! 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 Ese es mi gallo eludo ¡Hoy! 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 Si vuelves, ahora te digo sigue tu camino, no puedes quedarme, y aquí en adelante que ni se te ocurra volver a buscarme, tu cuerpo pa' mí, y ahora es que está en el panteón.